Una vez que se han extinguido los fideicomisos, sí, el caso está calientito, todavía le apuesta la oposición a que Norma Piña y los ministros de la Suprema Corte puedan definir ellos mismos lo que son las controversias constitucionales, lluvia de amparos es lo que sigue, judicializar el tema, sin embargo, los ministros y ministras están impedidos para conocer el tema y esto lo dio a conocer, atajó en corto la situación, el vocero de la Cámara de Senadores de Morena César Cravioto, uno de los fuertes ahí dentro del movimiento de regeneración nacional, dicen no pueden ellos conocer de estas controversias constitucionales porque se pueden meter en problemas, no pueden ser juez y parte, el propio Juan Ramiro Robledo, diputado de Morena, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales señaló que se van a venir amparos, pero también señaló que estos fideicomisos se formaron de manera irregular al margen de la ley, todo esto puede tener consecuencias judiciales, obviamente los ministros y las ministras están bajo el fuero de la ley, es decir, no se les puede meter a la cárcel, no pueden ser tocados, pero tampoco pueden cambiar esto que definió la Cámara de Diputados y por si alguna duda existe, César Cravioto, senador morenista, señala que respaldan totalmente la mayoría de la Cámara de Senadores Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, la decisión de eliminar estos 13 fideicomisos porque están al margen de la ley, todo lo que son subejercicios en el caso de la Suprema Corte, debieron haber sido enviados esos recursos a la Tesorería de la Federación, no lo hicieron, incumplieron, desde ahí es de fondo, es de origen esta falla. Entonces, pues que no le peguen al vivo porque entonces se van a meter en un problema, el Poder Legislativo sí parece ahora sí que no tiene la menor intención de someterse y de poner todo lo que tiene que hacer en la Cámara de Senadores, la Cámara Alta, la Cámara de Revisión, donde algunos ministros dicen que van a pedir que se revise. No hay nada que ver, todo está definido. El propio Juan Ramiro Robledo, en una entrevista allá en la Cámara de Diputados, habló de la ilegalidad de sus fideicomisos, aquí lo tiene usted en pantalla, algo de lo que dijo es esto. Servicios médicos complementarios puede ser aplicable a todos los trabajadores, no se les descuenta para constituir los fondos de ese fideicomis. Dice el acuerdo que le operó que puede recibir aportaciones voluntarias de los trabajadores, pero realmente no aportan porque ni hay necesidad y no lo han utilizado, porque es un tercer piso de cobertura médica. Ese fideicomisos cubre gastos médicos si el Issste no puede atender la enfermedad, o si después de ello, el contrato colectivo de gastos médicos de los trabajadores del Poder Judicial tampoco puede cubrir la enfermedad por alguna razón o porque llegue a su tope de cobertura. Entonces entra el tercer piso o el tercer nivel de servicios de gastos médicos complementarios. Es un tercer seguro de gastos médicos. Ese es el único que los perjudicaría, o mejor dicho, que se les aplica, pero ni lo utilizan. Es rarísimo el caso y tiene, pues menos de 70 millones de pesos, o tenía esa cifra hasta hace poco. Los demás son para mandos medios superiores, o para jueces, o para magistrados, como los de casa, su mantenimiento, como los de venta de discos de CD, como los de el fideicomiso para mejorar las relaciones entre las judicaturas de México y España, o otros más importantes, como el de las pensiones, complementarias que son, pues casi una segunda jubilación de jueces y de magistrados, porque puede llegar hasta el 80% del sueldo bruto de los jueces y los magistrados, del sueldo bruto, por aparte de la jubilación que entregue el ISTE o que se pueda conseguir con el ISTE. Ahora, si vienen amparos por algún trabajador que en particular estime que está perjudicado y afectado, pues lo tendrá que probar y ya la Cámara tendrá que contestar. Bueno, eso es parte de lo que dijo Juan Ramiro Robledo, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, respecto a este tema. Decía que hubo una conferencia de prensa hace algunos minutos donde César Cravioto y un grupo de legisladores dan a conocer la posición respecto a este tema. ¿Por qué pasa esto? A ver, ahí está. Ok, vamos a escuchar un poco de lo que dice César Cravioto. Como grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, respaldamos completamente la votación del día de ayer de nuestros compañeros y compañeras diputadas del movimiento que con mayoría de votos avanzaron en la extinción de 13 de los 14 fideicomisos que tiene el Poder Judicial. Y respaldamos esta decisión y acompañaremos mayoritariamente esta votación ahora que llegue al Senado de la República, porque ya estuvo bueno del derroche que se ha dado en el Poder Judicial. La cuarta transformación, parte importantísima de su agenda, es que no haya derroche, es que haya austeridad en el gasto público. Y parece que los miembros del Poder Judicial quieren que su actuación sea revisada de manera distinta a los otros órganos del Estado mexicano. Y eso no puede ser, no puede ser que hayamos avanzado en austeridad en el Poder Legislativo. Hoy el Poder Ejecutivo de este país, como por ejemplo, un ejemplo, la Oficina de la Presidencia de la República, tiene una sexta parte del presupuesto que tenía en el gobierno de Peña Nieto. Y no puede ser que en el Poder Judicial no pase la austeridad, no se den por enterados que estamos en un proceso que debe de haber austeridad en el gasto público. Y no es un dinero de los ministros, no es un dinero de los magistrados, no es un dinero de los jueces, es dinero del pueblo de México. Es dinero que estaba en el presupuesto de los distintos órganos del Poder Judicial y que no gastaban al 100%. Y al no gastar al 100% cometieron una ilegalidad. En lugar de regresar los excedentes, como cualquier dependencia pública que son, empezaron a mandar el ahorradito a los fideicomisos. Eso es lo que ya no puede suceder. Eso es lo que estamos, o lo que los diputados federales eliminaron, y que sin lugar a dudas, vamos a votar a favor para también eliminarlo en el Senado de la República. Y de una vez comento, porque se ha manejado la información de manera mentirosa, de que se está dañando a los trabajadores, no nos está dañando a ningún trabajador. Y hay algunos compañeros del grupo que tienen algunos temas que también quiero decir, que me parece importante. Dicen, bueno, si había ahí ahorros directos de los trabajadores, pues es muy fácil de comprobar. Si el fideicomiso se extingue, pero si un trabajador demuestra que ahí había metido ahorros, pues su ahorro se le regresa. No se trata de afectar ningún ahorro de ningún trabajador o de ningún funcionario. Y eso es muy fácil, pues si es una cuenta, es un fideicomiso, ahí se va a saber quiénes son los aportantes. Si hubo aportantes trabajadores o funcionarios, pues se les regresa ese dinero. No es que se va a ir todo el dinero a las arcas de la federación. Pero nosotros decimos, 15 mil millones de pesos, mucho mejor que sea para darle becas un año a dos millones de niños y jóvenes de este país a que se quede en la alta burocracia del poder judicial. Ya basta de privilegios del poder judicial. Y así, aunque cierren calles, aunque manipulen a los trabajadores, aunque nos amenacen con que van a echarnos abajo todas las reformas, aunque se metan ellos después a decir si la ley fue o no constitucional, porque además esa es otra. Son capaces de opinar qué dice la ley, que se tienen que excusar si son juez y parte. En este caso, van a querer ser juez y parte, pues de una vez les decimos a los del poder judicial que se tendrían que excusar de esta revisión porque estarían defendiendo sus propios privilegios. Y vamos aquí a ver un debate en unos momentos aquí adentro y van a escuchar cómo la derecha legislativa de este país, el PRI, el grupo parlamentario del PRI, del PAN, del PRD, de los que se dicen independientes, van a defender con todos esos fideicomisos. Pues cómo no los van a defender si cuando ellos tenían el poder en este país fue como se fueron construyendo estos privilegios de la clase política y de la clase judicial de este país, la clase privilegiada judicial de este país. Entonces, todo eso ya se va a acabar. El 80, el 90% del pueblo de México está de acuerdo en que se extingan estos privilegios del poder judicial. Bueno, mire, parte de lo que dice César Cravioto es una realidad. El PRI, el PAN, el PRD, el Movimiento Ciudadano, incluso los independientes o los llamados independientes, van a buscar a toda costa sacar adelante los fideicomisos en la Cámara de Senadores. Puede haber controversias constitucionales, pero en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendría que excusarse, es decir, no puede ser juez y parte legalmente. Si lo hacen, estarían cometiendo un latrocinio en contra de la Constitución que ellos han jurado defender. Sabemos cómo se mueven, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, son predecibles. Sin embargo, en este momento el foco público del país, vamos, la atención del país está centrada en lo que pasa en la Cámara de Diputados y lo que viene en la Cámara de Senadores. ¿Qué es lo que sigue? Las controversias constitucionales que van a mover el PRI y el PAN, sobre todo. Me imagino que el PRD, que son los chachos del frente amplio contra México, van a tener que explicar, si van a interponer controversias constitucionales, ¿quién las va a dirimir? Bueno, pues estas pueden ser jueces, podría ser el Consejo de la Judicatura Federal, que están al servicio de piña, pero ahí hay al menos tres integrantes de ese Consejo que podrían definir, es que es ilegal. Estos subejercicios, estos ahorros, debieron haber sido devueltos a la Tesorería de la Federación. No lo hicieron porque, pues, ¿cómo van a perder? Si ellos quieren esos privilegios. Ahora se van a atender en el Issste o en el Seguro Social. Desde luego, se van a seguir atendiendo en los mejores hospitales del país. Ganan mucho dinero. Pero, 700 mil mensuales no es poco. Y todavía falta otro recorte, el que se viene a lo que es el presupuesto de 84 mil millones de pesos. Y nada de que le están pegando, que a los juzgados, que habrá menos trabajadores. Es que, digo, si le quita 15 mil o 20 mil millones de pesos, les quedarían 60 mil millones de pesos, que es un dineral. ¿Cómo que no completan? Pues, ¿cuánto gana un juez, un juzgador, un juez federal, un juez de distrito? Pues, tienen que limitarse. O tambo, ¿eh? Porque eso sí es posible. Hasta búsquenle. Y entonces, sí, se mueve el Poder Legislativo a una controversia constitucional a nivel nacional, que es el juicio político. Y no solo piña, sino otros integrantes de ese poder pueden acabar en el tambo. No se confíen. Bueno, Morena no está dispuesto a permitir tantas tropelías en el Poder Judicial y eso ha quedado claro.